Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles algo para las damas que quieren conquistar sus esposos, sus amantes, a sus novios. Les voy a dar el truco místico que yo sé, que me lo dieron los atlantes cuando vivían en el continente ese que se hundió hace muchos miles de años atrás. Pero los recuerdos los tengo y son tecnología de telepatía y manipulación de mentes mientras se duermen. Bueno muchachas, vamos a seguir el cuento para que dominen a sus hombres mientras duermen y los tengan en las palmas de sus manos. Yo les voy a dar todos los datos pertinentes. No es brujería, es telepatía y pensamiento en movimiento. Coección de ideas y manipulación de mentes. Ahora vamos para allá. Este es un truco de pre-conquista para las damas que quieren tener a los novios subyugados y que los esposos hagan lo que ellas quieren. Todo bajo el control mental de ellas, tenerlos en las palmas de las manos, que sean casi sus esclavos, sin derecho a ninguna recompensa. Esto se lo pueden aplicar a los hombres que engañan a las mujeres. Esto es un amarre. Pero como yo nací en la Atlántida, yo fui un mago ahí y yo me estoy recobrando conciencia de todo lo que hacíamos ahí. Y como regalo para las damas hispanas, les voy a enseñar el truco. Vamos para acá. Todo comienza con la orientación. No vete sur de la cama. Para que dominen a sus esposos mientras duermen, es fácil lo que tienen que hacer. La cama, miren la cama esta. Está orientada de norte a sur. Norte a sur. Lo que van a hacer ustedes, miren, es sencillamente esto. Antes de programar su mente, agarran una fotografía por la cara del ser querido y lo ponen en el tercer ojo aquí, en la pantalla mental. Lo imaginan exactamente como es aquí, antes de dormir. Cuando tienen la imagen del ser querido en el tercer ojo, en la chacra del tercer ojo, viene y lo llevan ahí y ponen su almohada mirando hacia el norte. Tienen que hacer una brújula para orientar la cama al norte. Y se duermen, se acuestan, se relajan y apagan las luces, y apagan las luces y entran en el sueño prefabricado y se duermen. En el momento en que ya se despegan del cuerpo físico, entran en el mundo astral, va a venir el sueño con el ser querido. El mismo sueño que ustedes programaron es el que va a suceder ahora. Cuando están soñando con ellos, pero esto lo van a controlar ustedes, cuando sueñan, se aparece lo que ustedes quieren soñar con ellos. Que lo están besando, que le están haciendo el amor, que le están diciendo lo que ustedes quieren que ellos sean. Vienen, vienen, vienen y están dormidas, ¿no? Pero cuando ustedes se van a despertar, después del sueño, ustedes se van a despertar y se van a levantar. Pero no cierren, no abran los ojos. No abran los ojos, quédense con los ojos cerrados. Pero así, ponen la almohada hacia el sur, al sur, con los pies en el norte, y siguen durmiendo. Y siguen durmiendo. Y entran al mundo astral de nuevo. Y esto es un movimiento de telepatía de pensamiento, transmutaciones de pensamiento. Y entran en el sueño profundo y se quedan dormidas. Ahora lo que va a suceder es que lo que ustedes soñaron, el ser amado, va a soñar exactamente lo mismo. Lo mismo que soñó. Si le estaban haciendo el amor, si le estaban besando, todas las indicaciones que ustedes querían, que le dieron en el sueño que ustedes producieron, va a ser la réplica, pero en la mente de él. Eso se llama transmutación de pensamiento. Esa es una técnica que nosotros, en la época de la Lemuria y en la época de los Atlantes, aplicábamos para la conquista de las novias. Y eso lo hacíamos los hombres y las mujeres también. Eso era... Ahí nadie se escapaba. Esa era una ayuda para la conquista y dominación del ser querido. Cuando habían personas que eran difíciles, se tenían que dominar. Y... Y cuando... Y el día siguiente, miren lo que va a pasar. Se van a encontrar con la persona que ustedes programaron. Y la persona, cuando los vea, se van a echar a reír. Y ustedes le van a decir, soñaste conmigo anoche, ¿eh? Y el tipo o la novia le va a preguntar, ¿cómo tú sabes? Yo sé que soñaste conmigo. Y te voy a decir lo que soñaste. Soñaste que te estaba besando, que te estaba haciendo el amor. Va a ser el mismo sueño que ustedes tenían. Y la persona se va a quedar aturbida. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes lo que él soñó? Esas son técnicas... ...de transmutación de pensamiento telepático. Que se practicaban en la antigua Atlántida. Nosotros estábamos bien avanzados, ¿ven? Tecnológicamente y mentalmente. Dominábamos los sentidos a diestra y siniestra. Sabíamos transmutación de pensamiento. Sabíamos también... Hacíamos viajes astrales a otro mundo. A otras dimensiones. Pero todo eso se acabó cuando bajamos de la sexta dimensión, quinta dimensión y caímos a la tercera densidad, que es la tercera dimensión. Todo eso quedó oculto, pero parece que ya los recuerdos comenzaron a aflorar para afuera. Y yo me estoy acordando de todo lo que hacíamos allá en el mundo de la Atlántida. Me acuerdo de todos los parajes. Y este es un truco que nosotros usábamos allá y se lo quiero regalar aquí a los amigos de la humanidad de la tercera dimensión del planeta Tierra. Y especialmente a las damas, para que dominen a sus maridos. Esos hombres bocones, háganle su amarre mental. No tienen que ir a ningún brujo. Las brujas y los brujos van a ser ustedes. Porque tienen todos los datos ya en las manos para que ejecuten lo que quieran. A diez y siniestran el ser querido y dominen como verdaderos dueños y amos de aquel ser. Y es todo lo que les tengo que decir por la noche de hoy. Gracias.